Música Nos encontramos hoy en el norte del Cauca, donde tuvimos la gran oportunidad de reunirnos con todos los distribuidores que representan la industria licorera del Cauca, que llevan el producto a nuestro consumidor final, que le ponen todo el empuje, todas las ganas para apoyar la empresa de todos los caucanos, porque saben y reconocen que a través de ese apoyo y de esa compra que realizan a la industria licorera, estamos llevando recursos para la educación de las niñas y niños del departamento del Cauca, para la salud y para la cultura. Buena, excelente, porque necesitábamos de este espacio para compartir y para poner unos puntos de vista que no teníamos muy claro y gracias a Dios la gerente nos ha entendido, nos ha escuchado. Excelente la actividad de hoy, como todas, y muy buena atención. Tratamos temas muy importantes, pues por lo regular que se tocan con la gerencia, que es la cabeza mayor, y eso era lo que teníamos todos, de entrevistarnos con ella y excelente todo. Gracias por hacer parte de licorera licorera. Invitamos a tomar el mejor aguardiente del mundo, como lo es el caucano. Considero que ha sido supremamente importante y de mucho valor, porque se requiere de tener contacto permanente con los distribuidores y con la misma industria licorera para tratar de motivar el comercio del producto. Y yo creo que bienvenido en este momento el evento y más aún cuando venimos con un problema de la cuestión de salud. Y bueno, esto nos sirve mucho para motivarnos y prepararnos para el fin de año. ¡Gracias! ¡Gracias! Queremos llegar a todas las partes, a todas las regiones del Departamento del Cauca. Estamos programando visitar la Costa Pacífica, donde también está nuestra gente, que vende los productos de la industria licorera del Cauca, el sur, por supuesto, el centro. Esperamos acompañarlos, visitarlos, escucharlos, pero sobre todo, reconocer la labor que cada uno de los distribuidores hace para sacar adelante la marca de la industria licorera de todos los caucanos.